Adrien Marcelo exhibe a Odalis Ramírez. Luego dicen, es que te crees bien verga. Pues ¿cómo verga? No me voy a creer bien verga. ¿Por? Pues es que no mames, están bien al pendiente. Y digo, al chile, entonces volteo a ver a mi vida y digo, a lo mejor sí soy una verga, güey. Sí, güey. ¿Se están hablando? Al chile empiezo a dudarlo, güey. Se me va a quitar la humildad, güey, porque yo empiezo a decir, te lo juro. Bienvenidos. Esto es En Un Click, con más información de tus influencers, celebridades y situaciones en tendencia. Adrien Marcelo nuevamente es tendencia por las declaraciones en los podcast Hermanos de Leche y Conversaciones, en el que habló en gran medida de los comportamientos de Gala y Arat frente a la dinámica dentro de la casa. Muchas de ellas que se vieron en el 24-7. Sin embargo, una nota que llamó poderosamente la atención de los internautas por el desconocimiento público fue el supuesto altercado entre Odalis y su padrastro, en donde el señor de más de 70 años pidió que la pusieran tras las rejas. Y es que Adrien Marcelo, en el programa que comparte con Iván Lamole, recordó el momento en el que Odalis le cuestionó un comentario sobre las mujeres en una de las galas. Me pasa el video que también sé que la chicharearon, así funciona este pedo, pero ella se quiso lucir, bueno, si vas a malabarear el fueguito, te puedes quemar aguas, porque una, se quedó sin palabras ante la respuesta que le dije, que yo no necesito. Revelando este incidente que pasó desapercibido en su momento, pero que actualmente por la popularidad de la conductora Odalis está tomando dimensiones mediáticas. Adrián, en su intento por rescatar la situación, según medios digitales, cerró este episodio dando a entender que de ninguna manera creen lo dicho por TV y Notas, pues sería caer en lo mismo de lo que se le está señalando. No, pues en mi caso yo sí hago un proceso en mi mente de decir, pues no es así, pero ella, pues se quiso lucir con la producción, yo no sé qué intentó, pensó que me iba a decir, ay, ay, nada, sí, yo dije eso y me arrepiento, pues no, güey, fue un chiste que venía de las que tuve que escuchar, güey, de... Todavía le agradezco, güey, que tuvo la decencia de no prestarse a esas... Jugaron la agenda y está bien, güey, en la estrategia creo que yo en su lugar hubiera hecho lo mismo para yo mandarme... En 2014 la revista TV y Notas publicó unas declaraciones del padrastro de Odalis Ramírez, el señor Leopoldo Rodarte, quien aseguró la mamá de la conductora lo internó en un asilo con el objeto de quitarle sus bienes y dinero a través de mentiras, manteniéndolo dormido hasta que una de sus hijas logró sacarlo de ese lugar. Terrible acusación la que sufre la mamá de Odalis Ramírez, pues su esposo Leopoldo Rodarte afirma que ella lo encerró en un asilo para ancianos para robarse todo su dinero y verlo. Ella cuando sufrió el asilo me tenía internado en un asilo para ancianos, en donde estaba yo totalmente aislado y no recibía ningún tipo de información. Durante esta situación uno de los enfermeros del señor salió a apoyar su narrativa, asegurando que la mamá de la conductora, la señora Odalis Peña, se pasaba físicamente con el señor, le tomaba dinero, lo tenía en su habitación sin acceso a otras actividades y que en una ocasión tomó un artefacto, ya saben de qué, y lo apuntó. Incluso el señor contó para la revista algunos detalles tomando su historia para un reportaje. Porque me empecé a quejar de que era muy malo el trato en el primer asilo. En el asilo para ancianos me daban los medicamentos con la idea de que me iba a curar totalmente de mi enfermedad. Pero esos medicamentos, más que para curarme, eran para mantenerme tranquilo. Hasta el momento Odalis Ramírez no se ha pronunciado al respecto, pero sí los miles de seguidores de Adelán Marcelo para señalarle esta acción en las publicaciones tanto de ella como de su familia. Cuéntanos en los comentarios tú qué opinas al respecto. No olvides dejarnos un like y seguir este canal, así como el de los involucrados en este video. Empiezo yo a voltear a ver si lo que yo digo resuena y hasta en una mañanera le preguntan al entonces presidente y hay una secretaría de la mujer que se preocupa por mis... De pronto los noticieros digitales, todos estos sitios Millenio Horizonte, hacen notas mías. Yo tengo que ser una cosa que no había nacido antes. Yo soy Mali y esto fue En Un Click. Nos vemos.